Luego de un siglo buscando mods de GTA Definitive Edition para GTA San Andreas Móvil. Digamos que no hay muchos de dicha versión, pero encontré los mínimos que sirven de gran utilidad. Ya que el día de hoy verán los mejores mods para el GTA San Andreas de Android, mods que intentarán recrear la trilogía del GTA San Andreas Definitive Edition, aunque este llena de bugs hasta la jodida mierda, bugs que chinguen a su madre, pero bueno aún así muchos la quieren probar y jugar el modo historia por completo. Así que nada más, métele la intro señor edición. Bueno lo primero que notaremos en el menú de inicio, son unas nuevas imágenes de la versión original del GTA San Andreas Definitive Edition, aunque este añadido fue adicional, ya que no es de gran utilidad en el juego, caso que no le damos importancia, pero se lo añadí por darle un diferente como más moderno y haciéndolo parecer a la definitiva. Empecé con remasterizar totalmente el player de CJ como en la versión definitiva, pero aún más HD y con menos bugs. Esta versión definitiva está un poco más moderna, pero algo que no me gustó de esta versión, es que tiene un parecido de caricatura, pero que se le va a hacer, XD. Además le añadi un sistema de interacción con los NPC, estas consisten en que cada vez que vayamos por las calles, los NPC nos hablarán, haciéndonos algunos tipos de preguntas, cosa que nos saldrá en la pantalla, si responder de manera positiva o negativa, un añadido para darle una mecánica nueva y algo realista en un punto más adecuado al juego, detalles bastante moderno que tienen los juegos más actuales. Además de añadirle un nuevo radar con una mejor iluminación, hasta en el punto de que ahora se notará los lugares y los diferentes sitios del mapa con detalles increíbles, tal como las carreteras y los caminos de tierra, el 100% del mapa estará modificado con mejores texturas de mayor resolución, y no dará ningún tipo de lag. La verdad este detalle me encantó, ya que le da un toque magnífico al momento de jugar, porque se notará en el gameplay. Algo si o si que no podía dejar de al lado, sería el nuevo selector de armas, o mejor conocido como la rueda de armas, con seleccionar las diferentes armas que quieres, y para ser sincero es un mod que está bastante épico y muy hecho al 100%. También esto incluye hacer una nueva sección de búsqueda de emisoras a la radio del juego, o sea añadir una rueda a la radio para poder seleccionar tu estación favorita, y esta función a esta completamente al 100% sin ningún bug, o bueno al menos a mi no me ocurrió ninguno. Ahora cada vez que disparemos una arma de fuego, las balas harán un efecto en el suelo de color amarillo, una iluminación que notaremos en el gameplay, una modificación muy buena en lo personal. También para combinar con el mod gráfico, unos nuevos efectos de fuego, como son las explosiones de los vehículos. Además de incluir unos nuevos botones al juego, ya como todo un mod de gráfico si o si tiene que llevar modificados sus controles, y más que nada le quise ponerle unos nuevos, que sean parecidos a un juego moderno. Un efecto que tiene la versión definitiva, es que ahora los objetivos tienen una iluminación debajo de ellas, así como lo vemos aquí. O cuando morimos, ahora en la pantalla aparecerá un cartel con manchas de sangre, con la palabra de que hemos muerto. Lo mismo incluye si nos arrestan, aparecerá una pantalla azul, con colores de sirena de policía. Y aún no hemos hablado sobre las armas, las cuales están totalmente remasterizadas, y algunas tienen modelos nuevos, texturas de mayor resolución, como es con la escopeta recortada. O en la vegetación que ya la están viendo desde que inició este video, la cual ahora tiene unas nuevas texturas, y de igualmente están en una mejor resolución, la resolución máxima que puedes ponerlas al juego. Quería reemplazar los NPC con nuevos personajes en mejor estado y en HD, así como en la trilogía, pero eso ya era mucho para añadirle al mod, y terminaría pesando el doble que ahora. Y de qué hablar sobre las calles, que también están de mayor resolución y en HD, un agregado espectacular que le da vida al juego. Y tampoco no podía hacer falta la nueva casa de nuestro negrito petrolero de la versión definitiva, la cual ha recibido texturas de calidad, sus marcos que están en la pared han sido modificados, las paredes de la casa, y tal como la cama de CJ estará de calidad, perfecto para que CJ se traiga una cariñosa. Y así como es el nuevo player de CJ en HD de la versión definitiva, toda la ropa estará igual, con mejores texturas, ropas que ahora tendrán detalles aún mejores, y de calidad Full HD 4K. Y si le desactivamos el cargador de gráfico de PC, con los gráficos de Android por defecto, el mod le dará este parecido, igual que el filtro de color que la versión original. Y si le subimos el brillo al mínimo, como que hará un toque distinto, no sé cómo llamarlo, pero le notó una diferencia. El mod incluye un GPS así como en la definitiva, la cual se activará igualmente, y al respecto este funciona de manera correcta. Bueno pasemos a finalizar este video. Bueno gente ese fue el video que les he intentado traer desde hace unos días, ya que estaba haciendo más videos de otros temas, pero Youtube los ha estado tirando, y técnicamente casi no tengo ideas positivas para videos nuevos, así que si tú tienes una idea buena, por favor déjala en los comentarios, y pues, ya nada más, yo me despido, hasta la próxima. Un saludo a Mariano Costa 2739, un saludo a Ángel Edil Duarte, un saludo a Francis, a Daironop3jd, y finalmente a Profesor Quiz 7006. Más información www. ин jean historypt.com Más información www.in jean history you can About The Man of Steel Más información www.in jean historypt.com ¡Gracias!